Hola, mi nombre es Samary Moraes y hoy día vamos a hacer un video muy divertido donde vamos a enseñarles 5 diferentes combinaciones, no, solo 4, 4 diferentes combinaciones de patada Aquí estoy con el equipo de La Loma y ellos les van a enseñar sus favoritas combinaciones Hola, mi nombre es Aguilar Martínez Cabrera Hola, soy Gilberto Figueroa Goñe Hola, soy Elbañazo de Valtes Juan Manuel Ávila Salazar Perfecto, y ahora vamos a comenzar con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias por todos por ayudarme en este video Me encanta estar aquí en La Loma Gracias por invitarme Bueno, gracias por invitarme, ya sabes que es tu casa Muchas gracias No se olviden de suscribirte De suscribirte Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Necesito practicar el fenómeno Sí Un poquito